Con Teoia El Capitán, a mi gente vengo a animar Encima a mi, hombi, lasso a cacar Los medios, los latinos, bueno y pulgo quieren humillar Yo vengo a levantar, yo no vengo a jodillar Menosea pa' mi pareció el estiel Y lo poderoso de este mundo no le va a gustar Y yo sé que yo no duele y yo me levanta Eso es la estrategia que yo no sé Pero no me va a afectar Y yo tengo un contraataque Los expietos son to' home run cuando toco el party Que respete más te vale El principal le dijo a mi mamá que yo era un delincuente No me quería en clase y mi mai me preguntaba Por todo lo que tú haces y yo desenfocado Entregado en los malos pasos caminado Con el diablo yo hangueado y la muerte se cegao Pero yo sí tomé cuidado Y este hombre sigue parado Ahora sé que estás cercano el champo Y yo aquí esperando Que tú creías que batalla estaba lamiendo Un sueño yo no vendo Esto todo lo estoy viviendo Y la eva está pregna Y a mi bebé pronto viene Y yo loco por el resto del otro Mi gloria en mis ojos Ahora sí que no me dejo Hasta que tenés cielo Te muestro por qué me hizo en donde vaya Pero me voy Pero me voy Que me voy No me voy No me voy